El gobierno intenta acalmar la situación en Barro Blanco, para ello ha propuesto asumir la administración del proyecto. Adair Concepción nos dice en qué consiste esta nueva propuesta. Las jornadas de protestas y el bloqueo de Barro Blanco parecen esfumarse ante la última propuesta de la Comisión de Gobierno. El Estado asumiría el proyecto Barro Blanco una vez Enisa termine de construir la obra. Y creo que el tema de Barro Blanco va a ser un ejemplo de entender un poquito hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Tiene que haber una decisión y tiene que tomarse ya. No podemos esperar más. Si el camino que han encontrado es ese, bueno, para la paz de todos, maravilloso. Pero creemos y consideramos que la seguridad jurídica se ha violentado y que el derecho a la libre empresa también se ha violentado. Y se ha violentado en función de favorecer a unas minorías perjudicando a las grandes mayorías del país. La operatividad estaría a cargo del gobierno de Juan Carlos Varela, lo que da paso a una posible indemnización millonaria a Genisa, quien esperaba recuperar la inversión mediante la entrada en operaciones de la planta de generación. ¿Eso es saludable para salir del paso de esta situación en Barro Blanco? No es saludable. Se está ocultando porque que el Estado tome el control no significa que el Estado vaya a ejercer la actividad económica, sino que nosotros sabemos los otros mecanismos de privatización. Este mismo miércoles, indígenas fueron desalojados de la entrada del proyecto, el cual se mantiene paralizado desde el pasado 9 de febrero del 2015. Adair Concepción, Next Noticias.